Las artes poéticas Las artes poéticas son textos literarios que plantean las reglas de composición de las obras poéticas y se caracterizan por elaborar una reflexión acerca de la poesía y el poeta. Mediante este tipo de textos, cuyo sentido podría expresarse como el arte de escribir poesía, los poetas establecen una declaración de sus principios artísticos y buscan, por un lado, tomar una posición que los distinga de la tradición que los precede y, por otro, señalar ciertas pautas para los poetas posteriores. Por tanto, tienen un carácter didáctico. La mayor parte de estas obras se titulan justamente con el nombre Arte Poética. Sin embargo, hay otros textos que, sin tener este nombre, también son considerados como tal puesto que aluden de forma directa a la poesía y a la belleza. Las primeras artes poéticas fueron compuestas por autores clásicos y actualmente la mayor parte de los poetas posee algún texto de este tipo. Veremos a continuación dos ejemplos, pertenecientes a dos autores chilenos. El primero de ellos es el texto titulado Arte Poética, de 1916, del autor chileno Vicente Huidobro. En este texto, el poeta justamente lo que hace es una declaración de principios estéticos, señalando, por ejemplo, que el verso sea como una llave que abra mil puertas, hablando, por tanto, del rol creador que debe tener la poesía. Recordemos que Huidobro es conocido por haber fundado una vertiente poética de vanguardia llamada creacionismo. Por lo tanto, en un texto como este precisamente, lo que hace es declarar cuáles son las ideas centrales de su pensamiento poético. En los versos siguientes, entonces, vemos también cómo Huidobro plantea cuál debe ser la posición del poeta, diciendo por qué cantáis la rosa o poetas, Hacedla florecer en el poema. Por lo tanto, otorga el rol de creador al poeta, lo cual se ve confirmado en el último verso de este poema. El poeta es un pequeño dios. Como vemos, a partir de estas pequeñas citas, en este tipo de textos, el autor lo que hace es precisamente señalar cuáles son los principios que rigen su obra poética, así como también otorgar una valoración a la poesía como arte y al poeta como creador o artista. El segundo ejemplo es el texto titulado Manifiesto, de 1969, del autor chileno también, Nicanor Parra. Vamos a leer los versos seleccionados. El primero de ellos dice Los poetas bajaron del Olimpo. Este verso hace referencia de manera directa al texto de Huidobro Arte Poética, oponiéndose a él. Si en el texto de Huidobro el poeta es un pequeño dios, en el texto de Parra se indica que los poetas han bajado del Olimpo. El Olimpo era el monte donde vivían los dioses dentro de la mitología griega. Se habla del rol que debe tener el poeta. El poeta no debe ser un dios. En este caso se está oponiendo directamente a lo planteado por Huidobro en el texto Arte Poética. Vemos que Parra entonces está discutiendo con la tradición poética, principalmente con la figura de Huidobro. Es por eso que puse estos dos textos juntos para también observar la relación que existe entre los diferentes textos respecto de su tradición. El segundo verso dice Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. Hay otra declaración de principios. La poesía se escribe en el lenguaje de todos los días, en el lenguaje cotidiano. Aquí también es importante recordar que Nicanor Parra está asociado a una corriente literaria llamada antipoesía. Y en este texto justamente lo que hace el autor es señalar algunos de los principios teóricos, estéticos de su posición como artista. El poeta no debe ser un dios, debe ser una persona común y corriente y por lo tanto la poesía se escribe en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días. Por último, otra de las posiciones señaladas en este texto manifiesto, contra la poesía de salón, la poesía de plaza pública. Es decir, la poesía como un elemento que está relacionado con lo público y no con la élite. En este caso, el posicionamiento de Parra tiene que ver más con un aspecto político, pero justamente el texto arte poética permite que el autor pueda declarar respecto a todos los temas que le parecen convenientes y tomar una posición y mirándose la tradición literaria y ubicándose en un lugar particular dentro de este espectro. Gracias. 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 Gracias.